Bueno queridos amigos, arrancamos este segundo bloque fuera de contexto Las banderas uruguayas agitadas, ahí también está el ojito de Solo Rally, eh La camiseta Solo Rally, fuerte abrazo a nuestro amigo Marcelo Martínez Que vaya que hace un gran trabajo con su página de Solo Rally Bueno aquí estamos al final de la pro especial número 6 Marcos Miltos y Claudio Bustos, continuaban abriendo el camino Allí estaba el helicóptero de nuestro amigo Néstor Santos Que el día domingo salimos a dar una vuelta, impresionante Más adelante van a ver imágenes del helicóptero Espectacular, eh, un helicóptero de novela Aparte bueno, agradecerle, no, a Luis Echegoyen A la directiva del Club Uruguayo Rally Que nos brindó la posibilidad de subirnos al helicóptero Para adquirir imágenes con el fin, no, obviamente De poderle transmitir a ustedes el mejor material posible Y otro punto de vista Aquí estamos con imágenes del dron De nuestro amigo Felipe Santisteban Jovencito, 16 años, con unas ganas tremendas, eh Y un material, sin duda, fuera de contexto Para poder compartir con todos ustedes La mejor calidad, eh, que podemos Dándolo todo, ¿no? Como corresponde, como siempre Ahí venía Guillermo Arrieta y Federico Arrieta Con el Mitsubishi Lancer, Evolución 9 Realizaron una buena carrera Algunos percances lo dejaron un poquito más rezagado Recordamos que esta carrera Es una carrera Que el que sale a ganar de una El que sale fuerte de una por la carrera Corre muchos riesgos de romper el auto O de sufrir un despiste Debido a la dureza de los caminos Las piedras que hay afuera O que son caminos que no te perdonan Ya que un error puede ser crucial Así que, bueno, todos los pilotos Tomaron estrategias distintas Para poder ir por el gran objetivo Que tienen todos, ¿no? El Rally del Atlántico Santiago Siluti y Wilson Correa Continuaban de una forma muy eficaz Muy eficiente Cuidando el auto Yendo prolijos por arriba del camino Sin perder pisadas de lo que era la punta Que iba a quedar al finalizar La jornada el día sábado En primera posición El paraguayo Gustavo Saba Que no hubo chance, ¿no? De punta a punta Dominó con su Skoda R5 Gabriel Beltrán quedaba a 40 segundos En la segunda posición Muy buena carrera de Gabriel El día sábado Iba a tener algunos problemas Que lo iban a hacer rezagarse Y Rodrigo Ceballos Sebastián Dota Venían cumpliendo el objetivo Venían haciendo la carrera Que habían planteado Prolijos, rápidos Por arriba del camino Cuidando el auto Logrando poder quedar Bueno, las primeras posiciones Del día sábado Y lo principal, ¿no? Su rival directo Oscar Vitar Con Hugo Tomás Quedaban ahí En la octava posición De la general En la séptima De la categoría De la RC2NN Esto hacía Que matemáticamente Era campeón El uruguayo, ¿no? O sea, hasta faltando Dos primeras Dos pras especiales Rodrigo Ceballos Era campeón De la categoría RC2NN Una piedra Rompe una cubierta Tienen que parar A cambiarla Bueno, ya ahí Ya pierden Cuatro minutos Aproximadamente Que eso le va a hacer Después Retrasarse De esa manera No logran La cantidad de puntos Necesaria Para poder Salir campeones Pero bueno Como decíamos hoy Una muy buena carrera Gran campeonato Y sin duda Que esta tripulación No se va a quedar Versos cruzados ¿Eh? El año que viene Sin duda Van a salir Por el campeonato Juan San Martín Y Francisco Vita Siguen, ¿no? Dando que hablar Derechito Por arriba El camino Muy inteligente Pancho San Martín Dándolo justo Para tener Buenos tiempos Y no dañar El auto De esta forma Bueno Caminos duros Muy veloces Traicioneros Había que tener Unas muy buenas estrategias Para poder Mantener El auto Arriba Del camino Y sobre todo ¿No? Poder dar la vuelta Llegar a la asistencia Para poder hacer El mantenimiento Necesario José Levy Con Gustavo González Locatario Gustavo González Mitsubishi Lancer Evolución 10 También otros Otros que Meticulosamente Venía a hacer Una carrera Redondita Terminaron Bastante arriba En lo que iba a ser La jornada El día sábado Y el día domingo Van a ser Una carrera Realmente soñada Quedando En la segunda posición De la categoría RC2N Ya afuera Hilo Diel Y Eduardo Soneca Con el Skoda Fabia R5 Los brasileños Con el auto Que le hace la asistencia Gustavo Saba El espectáculo Perdía Un referente O un auto De esos Que realmente Uno va a ver Al Rally del Atlántico Recordamos que En el Rally del Atlántico Uno espera ver Justamente Estos autos El Skoda El R5 Entre otros autos Y bueno Que mejor Que disfrutar De esta máquina Este hermoso auto Con la cámara Bordo De los ganadores De Rally del Atlántico Gustavo Saba Contigo Cañoti Vamos Izquierda Uno Y 100 A los 100 Izquierda Uno Izquierda Que viene Uno Y sube De derecha Uno De 70 Izquierda Cuatro Más Rase Queda Cuatro Más Rase Queda Acá Y derecha Dos Rase Queda Para izquierda Dos Sale Al Mosta Y derecha Uno Menos Menos Frenando Para sube Frenando Mucho Para 30 Derecha Cinco Más Y Izquierda Cuatro Menos Menos Ojo La cuerda Cinco Otro Menos Menos Ojo De acuerdo Cinco Ochenta Ochenta Izquierda Uno Y derecha Dos Frenando Se queda Para derecha Cinco Menos La derecha Que viene Cinco Menos Sesenta Sesenta Izquierda Uno Izquierda Izquierda Que viene Uno Y sube Y derecha Dos Queda Fuera Para derecha Tres Más Ras Derecha Que viene Tres Más Ras Izquierda Uno Dos Tres Más Ras Acá Izquierda Uno Dos Uno Dos Izquierda Y dos Cientos Abre Para derecha Cuatro Más Ojo La cuerda De derecha Que viene Cuatro Más Ojo La cuerda Y izquierda Tres Más Ras Y izquierda Que viene Tres Más Ras Tal vez Si Queda Al oso Bueno Y a los cien Abre Para derecha Cuatro Más Se queda Izquierda Uno Y derecha Dos Más Y setenta Izquierda Dos Queda Fuera Para izquierda Tres Más Ras Izquierda Que viene Tres Más Ras Y derecha Uno Sube Derecha Que viene Uno Sube Y ochenta Sube Frenando Todo Cuarenta Derecha Siete Más Sesenta Sesenta Derecha Uno Y abrirse Para abajo Con izquierda Dos Menos Menos Angostado Con la cuerda Y derecha Uno Frenando Mucho Para sesenta Derecha Siete Menos Deja Camino Derecha Siete Menos Deja Cinco Y hace Lo prolijo Derecha Cinco Siete Menos Con izquierda Siete Con la cuerda Y derecha Cinco Más Siete Menos De Cinco Más De Izquierda Cuatro Menos Angostas Con derecha Cuatro Sesenta Izquierda Cinco Más Se Queda Cinco Más Se Queda Y derecha Cuatro Menos Frenando Mucho Con Izquierda Siete Derecha Divino La escuada Fabia Como suena Y la verdad Que Gustavo Lo Lleva Nada que decir En Paraguay Se espera Que vengan Más Skoda R5 Hoy en día Es el auto A batir Un auto Que lo tiene Todo Hace todo Bien Y le saca Una ventaja A los demás R5 De los Ford El Ford Fiesta R5 Le saca Una ventaja Así que se espera Que el campeonato En el 2016 De Paraguay Tenga En torno Entre Ford Fiesta R5 Y Skoda Fabia R5 Cerca De Dieciséis Autos Si señor Así lo escucho Cerca De dieciséis Autos Autos Que valen Entre doscientos Y trescientos Mil dólares Van a estar En el campeonato Paraguayo Por lejos El campeonato Paraguayo El mejor De Sudamérica Con el mejor Parque Automotor Y me animo a decir Que también De varios lugares También De Europa Rally goza El Rally Paraguayo goza De muy buena salud Y el mejor Parque Automotor Así que bueno Lo iremos a disfrutar El año que viene Aquí En Fuera de Contextos Para transmitirlo A ustedes El rally Como corresponde Y aquí vemos Otra tripulación Uruguaya Perolo Pereira Con Antonio Piñeiro Un año también Corrieron tres carreras A nivel sudamericano Corrieron en Argentina En Eregim Y este Atlántico Un año que Bueno quizás No ha ido No ha cumplido Con los objetivos Que ellos querían Pero bueno Dándolo todo Como siempre Y bueno Yendo A intentar Dar lo mejor Ahí pasaba Pablo Rez Con algunos problemas Pasaba Prácticamente En ritmo De enlace Con algunos problemas En su planta Impulsora De aquí venían Los otros Brasileños A bordo Del Mitsubishi Lancer Evo 10 Es una carrera Digna Digamos que Para los extranjeros Que vienen a correr Acá al Uruguay Realmente Es muy difícil Ya que Caminos muy duros Traicioneros Que hay que andar Con mucho cuidado Y el que se pase Un poquito de la raya O subestime La topografía De Minas La Valleja Corre Grandes riegos De pegársela Y aquí tenemos A nuestro amigo Nuestro don estrella Nuestro técnico En imágenes aéreas Felipe Santi Esteban Se animó a probar El Airwheel Una cosa de locura Un fenómeno Ahí Felipe Agarrándole Que si que no Se cae Se cae No Estamos esperando A ver que se caiga Pero no Anduvo bien Felipe Santi Esteban Nuestro técnico En dron Y te recordamos Obviamente Que la producción De fuera de contexto Y además La organización De Club Rayo Rally Se trasladó Durante todo el fin de semana A bordo De una hermosa Mazda Una BT50 Dos puntos Círculo Turbo Diesel Intercooler Impresionante 4x4 Una tracción Una transmisión Una eficiencia En rendimiento Una calidad bárbaro Muy confortable Miren que le hicimos Muchísimos kilómetros La camioneta Cero drama Es ningún problema Espectacular La Mazda BT50 De automotora Cenex Le mandamos oferta Abrazo A todos tus amigos De Cenex Y Cenex Outdoor Para Mazda Y Bajaj Respectivamente Pasamos ahora A lo que fue Tracción simple Y aquí venía Reinaldo Kikuchi Con el Honda Civic Divino como suena Este auto Salió campeón En Paraguay Y salió campeón Sudamericano Al finalizar Esta carrera Buena carrera Buena carrera Buena carrera Buena carrera del paraguayo Y algo más Andrés Marijara Que el hombre Tarariras Muy buen año Ha resultado Ha madurado muchísimo También este proceso Pero Las cosas que decirlo Como son Acelera con los pies El ritmo que mete Es impresionante El auto Lo aguanta El auto Anda bien Y él Sin dudas Que lo lleva Alto del piso A ese Honda Civic Andrés Fontana Con Ignacio Santisteban A bordo Del Ford Focus El SBT2000 Que van a ser Una muy buena carrera Andrés Fontana Es un piloto Con mucha experiencia Muy inteligente Sobre todo En estos tipos De caminos El cual le saca El mayor rendimiento Al Ford Focus Para tratar De ir por los tiempos Ir por la carrera Con algunos problemitas Lo rezagaron Pero bueno En línea general Hicieron una muy buena carrera Digamos que Es muy Con ese tipo de auto En estos caminos No les quedan bien Al Ford Focus Estos caminos trabados Ahí el Honda Le saca Más diferencia Pasaba también Fernando Ferrer Con Hernán Montes A bordo Del Peugeot 306 Que continúan Haciendo camino al andar Un auto con mucha potencia Igual lo tienen que ir Conociendo un poco Y aquí otro De los que han realizado Un gran Atlántico Nicolás Collazo Con José Luis Matos En el Ford Focus SBT 2000 Rompen la caja Quedan sin tercera Y sin cuarta Por lo tanto De segunda Pasan a quinta Pero bueno Los pilotos De la Mercedes Benz Premium Race Recordamos que José Luis Matos Salió campeón De la Premium Race En el 2013 Nicolás Collazo En el 2013 Sale campeón De la Sonic Racing Cup 2014 sale campeón De la Mercedes Benz Premium Race Y en este 2015 Está a un paso De salir campeón De la Super Premium Race Que además Tiene en su haber Varios campeonatos De karting Y también con experiencia En Argentina La verdad que Nicolás Collazo Con apenas casi 22, 23 años Gran trayectoria Tiene el Gran piloto Nico Collazo Que bueno Hizo sus primeras armas En el rally Realizando una Extraordinaria carrera ¿No? Llegó Terminó El otro se rompió Pero igual bancó Anduvo bien Hicieron una buena combinación ¿No? Una buena sinergia Tuvieron entre los dos pilotos El piloto y copiloto Nico Collazo Y José Luis Matos De esta manera Pudieron finalizar La carrera Y bueno Terminaron un Atlántico Que no es poca cosa Pasaba también Luigi Contín Con Federico Rodríguez En el Paco 206 Se vienen Bastante sólidos Fortaleciéndose Como equipo Ganando confiabilidad Y realizando Una extraordinaria carrera Fabián Berril Y Horacio Herrera A bordo del Celta También no venían Ligando muy bien El tema confiabilidad O algunos fuera de ruta Logran hacer una carrera Óptima Una carrera excelente De punta a punta Prolijos por arriba Del camino Logrando también Terminar Haciendo podio Y aquí venía La dupla de Jun Que bueno Habían tenido unos problemas Habían retrasado Y bueno En esta categoría Es tan pareja Tan difícil Que ahí venía Una falla del motor En tres cilindros Es muy difícil Después poder Recuperar El tiempo perdido Pero bueno Pudieron terminar Dando la vuelta Gonzalo Gonzalo Sánchez Con Gonzalo Facchelo Los Gonzalos A bordo del Volván en gol Con las puertas Venían en todos lados Dándole con todo El golcito Pobrecito Que aguantó Y aguantó Y bancó Y bancó Gran debut Del copiloto Gonzalo Facchelo Jovencito Así que bueno Le deseamos La mejor de las suertes Y bueno La bienvenida Al Rally Nacional Que es algo muy bueno Para el Rally Nacional Que se nutra De pilotos Y copilotos jóvenes Que sigan creciendo Que sigan arrimando Es muy importante Para la renovación Que tiene que tener No solo el parque automotor En materia de automóviles Sino también de personas De pilotos De copilotos Es muy importante Al igual que también Las asistencias Así que bueno El fuerte abrazo Para Gonzalo Facchelo Bueno ojalá se prenda Y pueda continuar Corriendo el campeonato En el 2016 Julio Durán Con Gonzalo Ferrari Bueno esta dupla Más que experiencia tiene Muchos años corriendo juntos El 4K Que le han hecho Durante todo el año Muy buen trabajo Puesta a punto Suspensión nueva Y bueno Muchas otras cosas Más a bordo Siempre Julio Durán Gonzalo Ferrari Gonzalo que venía De la suspensión Se reintegra Y bueno Una alegría Tenerlo a Gonzalo Ferrari Arriba nuevamente De los caminos Y en este momento Los caminos minuanos En las sierras minuanas Quiero aprovechar Para felicitar A la intendencia De La Valleja A su intendenta Adriana Peña Por la verdad Toda la apuesta Que hace Una fanática Al rally La vimos el domingo En el penitente Estuvo el sábado En los caminos Estuvo viernes En la Injection Y la Qualify Realmente Es una Una intendenta Fuera de contexto Mete para adelante Y la verdad Que apoya Y apoya de verdad El rally Así que Da gusto Cuando hay gente apasionada Que realmente pone Lo que hay que poner Para que este espectáculo Llegue A quien corresponde Para la gente Y un espectáculo Sudamericano De esta índole Que tiene mucha repercusión A nivel internacional En cuatro países Durante el fin de semana Se estuvo hablando De Minas La Valleja Es muy importante Es algo muy interesante Es una apuesta grande Que hace el departamento También el club uruguayo De rally Y la verdad Que trabajando En conjunto Con gente Que sabe lo que hace Que realmente es apasionada Que pone lo que hay que poner Con gente idónea Luchando para adelante Es que se llevan Resultados óptimos Como el del pasado Rally del Atlántico Allí vemos a la gente De la bandera de Pando Siempre presente Ahí Sandy Miguel Le mandamos un fuerte abrazo Banderitas uruguayas Ahí tenemos la bandera De Maldonado Rally Mucha gente Muchas banderas uruguayas Mucha gente en los caminos Impresionante También con el caballito Tarbo y Mate Una cosa de loco Tremendo Nos vemos en la breve Pausa comercial Y enseguida Continuamos con más Fuera de Contexto ¡No te vayas!